¿Qué pasa si te lavas el pelo todos los días? Lavar el cabello es esencial para mantenerlo saludable. Sin embargo, la frecuencia de lavado es algo que varía según el tipo de cabello de cada persona. Algunos se lavan el pelo a diario, otros cada dos o tres días, y algunos una vez a la semana. Además de elegir la frecuencia del lavado, cada uno elige los productos que usa para su cabello. Es común que las personas no siempre encuentren las soluciones adecuadas. A veces, se utilizan champús muy fuertes que, si bien proporcionan una limpieza profunda, también pueden resecar y maltratar el cuero cabelludo, lo que hace que el cabello luzca sin vida. Una de las primeras preguntas que se hacen muchas personas es si es bueno lavarse el cabello a diario. La respuesta dependerá en gran medida del tipo de cabello de la persona. Si alguien tiene el cabello muy graso, puede lavarlo con mayor frecuencia que alguien con el cabello seco. Sin embargo, en términos generales, el lavado diario no se recomienda, ya que puede dañar el cuero cabelludo y eliminar los aceites naturales que lo protegen y mantienen saludable. Lo ideal sería no lavarse el cabello a diario, excepto en casos de extrema necesidad. El lavado diario puede llevar a que el cabello se vuelva más graso y reseco, lo que a su vez puede causar problemas como quiebre y caída del cabello. Para mantener un cabello sano y hermoso, no es necesario lavarlo todos los días ni usar productos de limpieza con exceso de frecuencia. En lugar de abusar del lavado, se recomienda utilizar tratamientos naturales, como mascarillas caseras, de forma complementaria. Estos tratamientos ayudan a nutrir y revitalizar el cabello sin causarle daño.